Juan, hola Juan, está bien, yo lo saludamos, claro. ¿Qué vamos a hablar? Primero, me encantó esto, que los chicos que están en el último año del secundario tengan la posibilidad de hacer una pasantía como corresponde. La AFIP, por lo menos ahora, agregó una nueva categoría, porque antes no se podía, la verdad es que antes por ahí, si querías tener un pasante, en realidad no podías ni darlo de alta en AFIP. Entonces ahora para las personas que tengan, en realidad es para cumplir como con la parte más profesional de la secundaria, viste que hay profesionales en secundarias más técnicas. Sí, claro. Entonces están en los listados de escuelas, esto va a aplicar más o menos a 80.000 estudiantes. Ah, bien. Estos estudiantes que estén en escuelas técnicas se van a poder anotar y van a poder hacer pasantías que tengan que ver con lo que están estudiando. Bien, perfecto. No, digo, porque estás en una escuela técnica, no sé, trabajando en un hotel o... No, lógico, por algo estás... Esa tecnicatura, digamos. Exactamente. Lo bueno es que van a ser, son menores de edad, pero van a poder estar inscriptos a dos de altas en AFIP, se puede dar de alta, te van a dar la constancia de inscripción en AFIP y todo. Entonces cuando cae una inspección o algo, tenés una manera de demostrar que estaban trabajando. Lógico. Entonces esto va a alentar un poco a que se animen las empresas a tener a esos chicos, que en realidad es un trabajo, que no tiene las características de un trabajo, son menos horas laborales, o sea, la idea es que esté enfocado a aprender algo que tenga que ver con lo que están estudiando, con esa función, digamos, pero que va a blanquear una situación que algunos la hacen y no deberían estar haciéndola, pero ahora tienen como un soporte. Entonces, te dicen, a ver, ¿este chico está registrado? Sí, acá está, 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 está. Perfecto. Eso está bueno. Estar en regla es una buena posibilidad y dar oportunidades, que eso también está bueno. Eso está bueno porque además los chicos, viste, que están, también para elegir tu carrera universitaria también está bueno practicar un poco antes. Pero totalmente. Y además también viste que te pasa que llegan a la universidad, hacen el primer año y no saben si les gusta, si no les gusta, y eso te lo da la práctica laboral también. Totalmente. A mí, por eso, yo felicito a los colegios que hacen, y acá en Binamar te decía, cuando arrancabas en el Noti hacen muchas pasantías, y les dan la oportunidad, te dicen, bueno, ¿vos qué querés estudiar? Pero sí que estudiar tal carrera. Bueno, listo, vamos a buscar a la institución que te pueda contener, o al comercio que te pueda contener, al hotel que te pueda contener, y la verdad que eso está bueno. Y probá, es una especie de trabajo medio juego, porque te voy a entrar más en serio porque vivís con tu papá, pero allá vas probando y cuando te decidís cuál va a ser tu futuro laboral, por lo menos tenés una idea de haberlo probado, digamos. Exacto, me encantó. Está buenísimo, y si puede ser legal, mejor todavía. Mejor todavía. Bien, y además... Hay otro beneficio que está bueno para las micropymes, en que venimos medio asfixiados últimamente. Micropymes, dos puntos, ¿qué viene a ser para una definición? Y las más chiquititas, son más o menos, están en un rango más de 60.000, más o menos. Bien, perfecto. Son bastantes, te digo. La verdad que la mayoría que tenga empleados, uno, cinco empleados, pasa que es muy difícil de dar la definición porque es una tabla, depende de la actividad, si es industria, si es servicios, si es hotelería, tiene una cantidad de empleados y una cantidad de facturación por mes. Perfecto. Entonces, cada empresa sabe, porque en general las micropymes son las que piden el beneficio pyme. Bien. Que tienen que sacar el certificado del Ministerio de Producción todos los meses o cada X cantidad de meses. Entonces, cada empresario sabe si está dentro del micropymes o no. Perfecto. Si está dentro del micro, que es la más chica del tándem, de la tablita, va a tener un beneficio que está buenísimo, por lo menos para mí. Si tienen IVA de saldo libre de disponibilidad, que muchas veces tienen, van a poder aplicarlo a las contribuciones, hasta el 20%, hasta las contribuciones de seguridad social, que es la jubilación. Perfecto. Es el monto más grande. Perfecto, claro. Lo cual va a estar bueno. Pero lógico. Muchas veces hay muchas empresas que, sobre todo, viste, acá en la temporada, en invierno, compran, compran, compran. Lógico. Les van haciendo retenciones en el banco. Esas retenciones generan un saldo de libre de disponibilidad. Lo van a poder usar para pagar estas cargas sociales. Está buenísimo. Está bueno. Está buenísimo. A reclamar este beneficio. Sí, sí. Está bueno, sobre todo ahora, ¿no? Que todavía no tienen ventas, entonces el IVA no lo pueden usar. Totalmente. Entonces, este es el momento como para que tenga ese sobrante IVA, pueda pagar cargas sociales. Y la verdad que es tan difícil mantener un negocio en un lugar donde hay tanta estacionalidad que está bueno si hay algo que pueda colaborar. Dar este beneficio, hasta el 20%, pero dar este beneficio que está bueno para la micropymes es algo. La verdad que ayudar como a respirar, vuelvo a lo mismo, la micropymes siempre está pensando ¿pago los sueldos o pago los impuestos? Totalmente. Entonces, bueno, esto beneficia un poco para decir, bueno, ayudar al pago de sueldos. Totalmente. Paga sueldos, paga los impuestos, está al día y paga menos. Y paga menos. Muchísimas gracias. Nos reencontramos.